Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de El Cristo Redentor. El Monumento del Cristo Redentor se encuentra ubicado en el Parque Nacional de Tijuca, en lo más alto de la montaña o el Cerro Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. Existe la creencia de que esta obra fue un regalo de Francia a Brasil. Sin embargo, eso no es cierto. A partir del año 1920, la arquidiócesis de la ciudad comenzó la recolección de fondos para su construcción. En principio, querían construir la estatua con la imagen de Jesucristo, con una cruz y un globo terráqueo que representara el mundo. Pero al final se quedaron con el diseño que todos conocemos, presentado por el escultor francés Paul Landowski, quien creó la estatua en piezas de arcilla. Luego, estas fueron enviadas a Brasil para ser reconstruido con hormigón armado por el ingeniero brasileño Héctor da Silva Costa y el ingeniero francés Albert Cacuot. La estatua se construyó en 9 años aproximadamente. Se inauguró el 12 de octubre de 1931. Su costo en ese momento fue de 250 mil dólares, lo que representa hoy en día unos 4 millones 400 mil dólares. Como ya dijimos, la armazón de la estatua es de hormigón, pero está cubierta por aproximadamente unos 6 millones de baldosas o tecelas triangulares de esteatita. Ok, pero ¿qué es la esteatita? Pues es una roca metamórfica formada a partir de silicatos de magnesio o rocas ígneas. Está compuesta principalmente de talco y porciones menores de cuarzo, mica, clorita, hierro y magnetita. Esta piedra es conocida como la roca de jabón, ya que es muy maleable y también muy resistente al calor. La estructura es hueca por dentro. Sin embargo, entrar es muy difícil, ya que se hace necesario pedir la autorización de la Curia Metropolitana de Río de Janeiro. Se estima que este monumento puede soportar vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Tiene un juego de luces y sombras entre los relieves de los paños que lo visten y los brazos extendidos a cada lado simbolizan el abrazo que ofrece Cristo a todos los fieles del mundo. En sus manos se pueden ver los orificios de los clavos de la crucifixión y los pies, si aparecen bajo el borde de la túnica, aunque no se ven desde el suelo. Un momento, algo más. Durante su construcción no se registraron pérdidas humanas, lo que es todo un récord, tanto por lo difícil que resultó ser, como por la época en que se llevó a cabo. También durante su construcción, un maestro ingeniero llamado Heitor Levy vivió en lo alto de Corcovado, es decir, vivió en el pedestal del monumento que le servía de oficina, ya que por su trabajo debía consultar los planos constantemente. Y como acabamos de mencionar, no se registraron accidentes fatales. Sin embargo, el ingeniero Heitor sí tuvo una caída, la cual fue considerada por los expertos como fatal, y de la cual milagrosamente salió ileso. Debido a este incidente, él, que era de fe judía, se convirtió al catolicismo. En este momento queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Puedes hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y compartes con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor, sí, señor! ¿Sabías que la estatua del Cristo Redentor, año tras año, es víctima de los rayos? Sí, lo sabía. ¡Pero no sabía que tú sabías! Pues sí, por su ubicación y sus características, este maravilloso monumento es blanco de los rayos cuando llegan las tormentas tropicales a esa región. Se estima que entre 4 y 6 rayos al año logran impactar la estatua. Por esta razón, para cuidar y proteger el monumento, se han instalado una serie de pararrayos en los puntos más expuestos, como la cabeza y los brazos. La cabeza y las manos fueron moldeadas a tamaño natural en París, Francia. Llegaron a Brasil en partes enumeradas. Las manos se conforman de 8 piezas. La cabeza pesa 30 toneladas y tiene 50 piezas. La estatua está sobre un pedestal que mide 8 metros. Tiene una altura de 30 metros, lo que equivale al tamaño de un edificio de 13 pisos. Cada brazo tiene una superficie de 88 metros cuadrados y su pie mide 1,35 metros, lo que quiere decir que si él mismo tuviera sandalias, tendrían que ser de la talla 530. Se estima que tiene un peso, incluyendo la base, de unas 1,145 toneladas. La cima del Corcovado se encuentra a 710 metros sobre el nivel del mar. Y si te preguntas, ¿cómo hicieron para subir sus partes hasta lo más alto del Cerro Corcovado? Pues la respuesta es que desde el año 1884, antes de su construcción, en ese sitio ya existía un mirador donde los turistas llegaban a través de una vía férrea. Esto facilitó los procesos de traslado durante el periodo de construcción. Hasta el año 2002, los visitantes tenían que subir 200 escalones para poder llegar hasta la base de la estatua. A partir de ese año, fueron instaladas unas escaleras mecánicas y ascensores para facilitar el ascenso. Para finalizar, les daremos una ñapa de datos rápidos. Para llegar hasta el Cristo Redentor, hay tres opciones. El viaje en tren, un viaje en camioneta o haciendo una caminata. Las vistas nocturnas son maravillosas, pero debes tener bien planificado tu día, ya que las visitas terminan a las 7 de la noche. En el año 2014, a pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol en Brasil, el bloguero Lee Thompson del Reino Unido, con un permiso especial de las autoridades, fue la primera persona en tomarse una selfie encima de la cabeza de la estatua. El Cristo Redentor recibe aproximadamente a 2 millones de visitantes al año y el costo de la entrada está alrededor de unos 25 dólares por persona. En el año 2006, para conmemorar el 75 aniversario de la estatua, se consagró una capilla en su base, en honor a Nuestra Señora de Aparecida, la Santa Patrona de Brasil. En ella se celebran misas, bautizos y matrimonios. En el año 2007, fue elegida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el Cristo Redentor, se puede observar un corazón tallado que mide 1,30 metros. Es la única parte del monumento que se proyecta hacia el interior del edificio. Adentro de ese corazón, el ingeniero Heitor Levy y el ingeniero fiscal Pedro Fernández Viana colocaron una botella de vidrio que contenía un pergamino con el árbol genealógico de ambas familias, como muestra de fe y de agradecimiento. Entre las personalidades que han visitado al Cristo Redentor están el cardenal Eugenio Paselli, secretario de Estado del Vaticano y que luego sería conocido como el Papa Pío XII, Albert Einstein, el Papa Juan Pablo II, Lady Di o la princesa Diana de Gales, el expresidente Barack Obama, Usain Bolt, Beyoncé, Rihanna, One Direction, el Dalai Lama, entre otros. ¿Y tú? ¿Qué otro dato curioso conoces del Cristo Redentor? Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote de inmediato a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! ¡Suscríbete al canal!